¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido otra vez más a mi canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil Revelation 2. Después del duro golpe, os he dejado el capítulo anterior en el cual Moira ha sido aplastada. Y Claire se ha tirado por el precipicio al vacío, por el agua. Vamos a ver qué nos depara esta segunda parte del cuarto y último episodio. Antes de empezar, como siempre digo, muchas gracias por estar ahí, por el apoyo que dais. Y como no, por estos ratitos tan buenos que pasamos con estos videojuegos. ¡Venga, adelante! ¡Muy buenas a todos! ¡Suscríbete al canal! ¿Estaba Moira? ¿Estaba Moira contigo? ¡Pari! ¡Oh, Dios! Lo siento mucho. Ella... Intenté salvarla. Debería haber... No. No, no, Moira. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un sueño. ¿Natalia? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Natalia, cariño. ¿Dónde está Wesker? Se ha ido. A otro sitio. Bueno, lo que importa es que estás a salvo. Donde quiera que esté, la cogeremos. No estás herido, ¿verdad? No, solo he perdido la conciencia un rato. ¿Sabes a dónde ha ido Wesker? Creo que al otro lado de la montaña. De acuerdo. Será mejor que subamos al acantilado. Mapita... No nos vendría nada más. Como siempre digo. Vamos con Natalia. Sí. Por aquí hay algo. Y aquí, nada. ¡Oh, qué bien! Ahora, unión. Va Esto es lo que tenemos ahí Seguimos A ver Natalia que estoy un poco seco En munición, buscame casita por favor Gran compuerta La usan para controlar el flujo de agua ¿Qué es eso de aquí? Podemos subir por ese edificio Vayamos en esa dirección Oh oh Disparar Si se va a tener que bajar por ahí seguro Hostia puta Muy bien Natalia, si Muy bien Vale O sea que según el El hueco de agua que deje Imagino que iríamos por un Por un sitio y otro Qué bueno Así ha dado munición Vale Natalia bonita Como Agir 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 Volt Ale Agir 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 lo que estoy aquí es mejor de campesas joder a ver que nos encontramos aquí arriba cosas malas hay está abierto bueno, está abierto por aquí a ver que hay no puedo abrir hay algo ahí, ten cuidado ahí está bueno Natalia, abre la cajita vamos a ver que hay muy bien muy bien sígueme no puedo hay que tengo que salir aquí no se puede ahora sí no hay un joder espero que haga la pena con zafiro cago en blablabla con blablabla esa es ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Espera! Tengo algo entre manos ¡Adiós! ¡Joder! Vamos a empezar por aquí Vamos por arriba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Algo me estoy dejando, ¿eh? Vamos a subir arriba con Natalia. ¡Suscríbete! 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 Bueno, parece a punto de derrumbarse, pero aún podemos cruzar. ¡Suscríbete! 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 Ah, mira, mira Mira, mira Ya lo voy entendiendo, joder Vale, entonces ahora le traigo aquí Y listo Casi estamos, cielo ¿Cómo lo llevas? Estoy en ello ¿Cómo lo llevas? Me acabo ¿Cómo lo llevas? Sígueme ¿Ves algo? Muy bonita ¿Ves algo? Sígueme ¿Cómo lo llevas? Verás tú como la mínima me da un susto Esto debe ser la entrada a la mina Barry No puedo explicarlo Tenta 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 ¿Qué es eso? Y no puedo subir otra vez por ahí Bajando Vas a morir, niña Viene de la posera El pasado viene a por ti, niña falsa Y cuando te atrape, morirás ¿Eso era la huestia de hembra? No te preocupes Juntos somos más fuertes que ella Ratas, ratas, ratas Un plano, qué bien Qué bien, chaval Uff, sin el plano no sabía yo Recauciones ¿Qué es eso? Tengo una botella de cristal, costumamos todo bien de abajo. Tengo una botella de cristal. No dejes que esto llegue a tus pulmones. No dejes que esto llegue a los 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 pulmones. Hay un sistema de ventilación. Si lo hacemos funcionar, disipará todo el gas. No dejes que esto llegue a los pulmones. No. ¡Adiós! 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 Un poquito más ¡Ayúdame! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Que la liamos! Bueno, por aquí nada. ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Ni nada! ¡Joder, que me muero, tío! ¡No! ¡Los están! ¿Qué estoy servintado, tío? ¡Esta ha sido... ...la que la viene, la vale! ¡No! ¡Ahora, para que haya! ¡Gracias! 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 ¡Sigue así! ¡Adiós! Vale, pues mira, para que no se haga muy largo lo vamos a parar aquí, ¿vale? Si hacemos una media, no creo que le quede ya Ya mucho Y la verdad, joder, que interesante está esto, tío Es que no No sé decir otra cosa Así que lo dicho, dejamos aquí, espero que os haya gustado Si os ha gustado, like y suscríbete, que no cuesta nada Si no os gusta, un dislike, lo que queráis Y en los comentarios me podéis poner verde o cualquier otra cosa ¿De acuerdo? Pues lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo Venga, muchas gracias, hasta la próxima